Hola, ¿quieres ser mi amigo? La verdad es que no sé cómo se juega esto Y apenas estoy aprendiendo Porque no todos tenemos la fortuna de... Yo no necesito amigos Yo solo vengo a ganar Fortnite es mi vida Mi razón para existir Aquí yo soy todopoderoso Es mi chiste mujer voluptuosa Para satisfacer mis reprimidos deseos carnales Ya ni siquiera me acuerdo Cómo se siente la luz del sol Porque yo solo vengo a ganar Amigo ¿O qué la chingas? Ya ni siquiera me acuerdo Cómo se siente la luz del sol Porque yo asumo No pos... Tachale Tachale ¡Suscríbete al canal! Más poderoso del mundo Más que Andrés Manuel López Obrador Y voy a ganar el próximo torneo Para traer honra a mi familia ¡Pinchi juego feo al Chile! Yo nomás quiero jugar por diversión Pero es imposible con estos arquitectos de favelas Que se la pasan jugando todo el pinchi día O sea, la verdad no está chido Al Chile yo ya me voy Está muy chale la situación No te voy a mentir Nadie podrá detenerme ¿Amigo? ¿O que la chingas? Ya ni siquiera me acuerdo Cómo se siente la luz del sol Porque yo sumo No pos Tachale Uno que nomás quiere divertirse un rato Y llegan estos descacerados ¿Qué ha cerrado?